Hola, gracias por ver nuestro video. Dino Horizonte presenta esta gran oportunidad para tener su casa propia o para negocio, la que se encuentra en venta y queda ubicada en pasaje Cerro Quimal 1512, Villa Espotal, Calama. Esta se encuentra en condiciones para ser habitada y cuenta con un total de terreno de 208 metros cuadrados aproximadamente, de los cuales 68 metros se encuentran construidos y 140 libros. Su valor es de 3.415 UF, unos 92 millones de pesos, lo que lo hace una gran oportunidad, dado el sector y el terreno que tiene esta propiedad. En la buena ubicación, una cuerda de una avenida principal de la ciudad como es Grecia, desde las calles Aguera Carrera y Brasilia, por las cuales la facilidad abundante lo funciona. Entre 5 y 10 minutos aproximados de colegios, centros médicos, clínicas, supermercados, bensineras y del centro de la ciudad, lo que permite tener abundante lugar de Cerro. Entre 10 y 15 minutos aproximados del mall, casino y terminal de buses. Ahora haremos el ingreso y nos dirigimos a su estacionamiento, el cual tiene la capacidad para un vehículo. Lo bueno es que hay un muro que al ser retirado, este permite el paso y alcanzan hasta 4 vehículos. Esto que vamos a pasar ahora sería el antijardín, pero al no tener nada, también puede ser ocupado para el estacionamiento. Al ingresar al inmueble, nos encontramos con lo que es el Living Comedal. Es el lugar más amplio de la casa, donde tiene espacio suficiente para acomodar ambos ambientes. Esta casa cuenta con 3 dormitorios, de los cuales ingresaremos a ver el primero de ellos. Este dormitorio es el principal, el más grande de los 3, y cuenta con un closet que ocupa el muro completo de la habitación. Ahora lo notarán, como es. Salir de ella, nos dirigimos a la segunda habitación, la cual es un poco más pequeña que la anterior, pero muy cómoda. Este también, cuenta con su propio closet. Como verán, ahora. Pasaremos al tercer dormitorio, y último, este tiene medidas similares al anterior, también muy cómodo, y también cuenta con su objetivo closet, que sería este de aquí. Al salir del último dormitorio, nos encontramos de frente con lo que es el baño, el cual es cómodo, amplio, y tiene una tina grande en su interior. Ahora, nos dirigimos a la cocina, tiene su espacio para instalar la cocina, el gaba plato, muebles, y el calefón se encuentra aquí también. Al salir de ella, entramos a lo que es el patio lateral, como lo habíamos comentado en un principio, que podría servir como estacionamiento en el caso de necesidad. Finalmente, vamos al patio posterior, el más grande de la casa, y que deja un amplio espacio para ampliaciones del hogar. El valor del inmueble, le deja la posibilidad de quedar con presupuesto para hacer los arreglos que quiera a su gusto. El principal motivo de vender como se encuentra, es no aumentar el valor de la propiedad, y si dar la oportunidad a más cliente para que puedan comprarla, y luego ellos ven cuánto y cómo quieren invertir en su casa. Dejame invitado a nuestra página www.inhorizonte.cl, y podemos agendar su visita. Saludos, y que tengan un excelente día. Saludos, y que tengan un excelente día.